Perdonad, eh, ya estoy de vuelta. Se me había olvidado grabar y el vídeo se había convertido en una hora. Como digo, ahora lo tenemos mucho mejor. Por aquí sigue faltando algo y no sé qué es. Mirad, tenemos 25. Venga, ahora sí, ahora esto ya está. Bien. ¿Qué más? Vamos a coger todo esto. Todo el aceite que haya. Todo. Y vamos a fabricar. Cuando tenga weapons. Cuando tenga strips. Muy bien. 26 más. No sé. Es como si me faltara algo, pero no recuerdo qué. Ah, vale, es la pistola. Vale. Ahora lo entiendo. Fantástico. Llegará hasta 64. Genial. Muy bien. Pues ala, vámonos. Ya tenemos material. Estaría bien. Estaría bien. Primero. Extraer. Extraer un poco de LED, pero como no tengo suficiente material, pues no hace falta. O sea, que se quedamos directos hacia la salida de este sitio, prácticamente pues ya no queda nada en el lugar. Excepto las cuatro cosillas de siempre, alguna casa, nada importante supongo. Pero los pueblos sí que son importantes, ahí sí que podemos sacar nosotros el material, la mayor cantidad de material. De ahí, de ahí es de donde sacaremos nuestra, nuestra mayor fuente de riqueza. Bueno, pues ha ido muy bien. La primera, la primera oleada. Ha ido genial. Ha sido un día. Muy largo. Son todavía las quince y pico y aún queda día. Ahí está. El puente. Y ya vamos de camino hacia el desierto. Y el segundo pueblo. La noche aquí será diferente esta vez. Habrá muchos más follones. Vamos a descansar. Ay, me he olvidado la parrilla, el bíquer, todo. Estamos aquí ya. Esto es de bola de drag. Vamos a fabricar una venda. Vamos a fabricar una venda. Y creo que esta vez sí que la voy a necesitar. Vale. Y ahora. Un ventaje. He hecho. He perdido un vaso. Pero como aquí hay muchos vasos. No vendrá de uno. Esto sí, me lo voy a ir llevando. Las piececillas que vaya encontrando. De aquí sacaríamos muchísima arena. Y podríamos construir más vasos. Seguiremos. Uy, 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 uy. Vamos a ver. Tú, niña. Sigamos. Cargamos. Más munición. Otro vaso. Candelabro. Y pronto estaremos en un nuevo pueblo. Ahí hay otro. Ya estamos en el pueblo. A ver. Aquí no he visto yo ninguna mina. Ni nada de nada de nada. El desierto es fabuloso. Tiene todo lo que se necesita. ¿Cómo es que fallo tanto? Ah, porque no llega. No llega. Está bien. Tiene todo lo que se necesita. Aus, pero no llega. Perfecto, bien. Pongamos una caja. Vale, y esto también lo vamos a dejar aquí, esto también, esto. Esto, esto, y esto. Vale, entonces, la primera. Vamos a... Vamos a ponernos, en serio... ¿A qué? No sé, ahora no me acuerdo. Creo que a la forja, ¿no? Voy a poner una forja aquí. De todas maneras, estaría bien también preparar un Iron Garden en jugo. Gracias. ¡Suscríbete! Muy bien. Y faltará un molde. Que ahí sí que no voy a poder hacerlo si no tengo clay. Y el clay aquí no lo voy a encontrar. Tengo que volver. Vale, a ver. Aquí solo hay arena. Es en las versiones posteriores en las que pusieron un poco de clay. En el camino. ¡Ay, mira! Otro tipo. Pusieron un poco de clay en el mapa. Pero ahora no lo hay. No, no hay. Así que tengo que irme al otro lado. Cogerlo y venir para acá. No está muy lejos. Así que será fácil. Sin embargo, me habría gustado pues que... Mira. ¿Ves? Aquí sí hay. Es en la ribera del río. Venga. Lo cojamos un poco más porque... No. No. Es hora de que... No. Es hora de que사, Venga. No. Es hora de queilas fernas... Es hora de que la tierra se le estaba. Es hora de que la tierra se le estaba. No. Es hora de que la tierra se le estaba. Vale Aquí hay una bolsa Y basura Vámonos Bien Poquito a poco Sin presas Recuperando la estamina Ya que estamos aquí Practicando Vaya, aquí no se puede cultivar Tendré que coger más Tendré que coger más tierra No se puede cultivar No se puede cultivar la guerra Gracias por ver el video. Vale, perfecto. Y tenemos 22, con 22 más o menos... ¡Ay, mierda! Vale, con 22 puedo ir haciendo. Vamos a darle caña. Y ya queda poco para llegar. Vamos a darle caña. Bien. Hecho. Sandstone. Cinco de arena. El clay casi preparado. Vamos a reparar esto. Y después el pico. Venga. Dieciocho. Dieciocho. Bocadillo de mierda este. No sé para qué sirve. El maíz. El bocadillo. El clay que lo voy a usar ahora. La pala. Muy bien. Y la pala. Podríamos plantar aquí. No sé. No sé para qué sirve. Y ahora, esto es tierra. Lo que no veo yo. Es como hacerlo, pero bueno. Solo voy a poner. Dos. Vale. Más o menos. Perfecto. Vale. 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 Y ahora, la pala. Cinco y seis. Uy. Vale, yo creo que más o menos ya está. Ahora sí. Shot todo. Con esto tengo para plantar lo que yo quiera. Ahora. Esto no va. ¿No? Tengo un poco. Tengo una vez que me poneme la panza. ¿Tengo una vez que me poneme la panza. Esta estupendo arriba, es un nero. Bás o menos. Tengo un poco. Tengo un poco de dos. Tengo otra vez que me poneme la panza. Tengo una vez que me poneme la panza. Vale, pues tenemos, simplemente he cogido esto para plantar cuatro cosillas que pueda yo necesitar, como por ejemplo, maíz, una patata, la patata esa no la he visto. Café, vale, uno de café, yo que sé, podemos coger uno de maíz y plantarlo y ya está. En total de aquí salen cuatro semillas, pues lo plantamos y ya está. Y después si encuentro alguna... ¡Ay, que me he equivocado! Bueno, pues tres semillas. Y luego si encuentro alguna otra flor de esas de... por aquí, pues también lo cojo y lo utilizo. Bueno, empecemos pues con la forja. Vamos a hacer el molde de hierro. Con esto son seis. Vale, y con esto ya tenemos la forja preparada. Vamos a entrar en la primera casa que hay, que es esta. Vale, dos libros y más porquería. Vale. Siguiente casa. Eso era lo que me faltaban, los huevos ahí. Vale. Vamos a dejarlo todo. La pala incluida, el clay. Vámonos. Y si puedo, fabricaré otra caja. Bueno. Otra cosa menos. Son rápidos, ¿no? Estos... Estos cobertizos son muy, muy rápidos de registrar. Ahí tenemos un tronco. Ahí tenemos un tronco. Vale. 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 muy bien vale a ver, libros home essentials urban no se que también lo tengo, muy bien pues nada vamos a fundirnos estos libros otro libro menos y otro libro menos vamos a fundirnos vale vendaje aquí, cacerolas aquí esto también y el pipe esto también lo dejo y esto también también voy a dejar estas cositas y ya las cogeré luego voy preparando otra caja vamos a ver vamos a ver vale haremos primero la periferia muerta muerta otra menos venga venga trofeos trofeos porquería venga y ahora vamos a registrar esta casa dos piezas dos piezas inútiles hombre balas y una chaqueta por fin ya me parecía ya me parecía que no la encontraría nunca un vendaje y tela estaba gastando demasiada y no reponía nunca iba a hay alguien aquí hay alguien aquí vale ¿cuánto tenemos? 152 no me falta vale vale ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡Por fin! A ver, el alcohol y esto. Cacerola. 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 A ver, papel. Escopetas. Municiones. No estaría de más. Granada, alcohol y cacerolas. Venga. Vámonos. Ahí hay una mochila. Basura. Vale. Todo esto es sencillito porque lo he puesto fácil. Antes en la otra versión estaba esto a reventar de bichos. También es verdad que no nos conviene que hayan tantos. Ahí tenemos la salida a otro entorno. Y esta vez con muchísimos pinos. Vale. Vamos a entrar aquí. Venga. Más mochilas. Ay, qué asco. Bien. Vamos grabando. Enseguida volvemos. Hasta ahora.